Bueno amigos, hoy tenemos una noticia bastante importante de la cual creo que se tiene que hablar o tenemos que hablar, aunque evidentemente he hecho un nuevo canal donde pienso hablar más de noticias, ahí van a ser de aquí en adelante las reacciones, de hecho creo que mañana ya tendré listo ese video para explicarles qué va a pasar con los canales, cómo van a cambiar algunas cosas, pero bueno, para ir rápidamente al grano, Mano Sainz, que ya les he comentado, es una fuente de las más confiables, si el año pasado creía que Cristiano se iba era porque él mismo hasta había mencionado que podía regresar al Manchester United, muchísimos meses antes de irse y precisamente les he comentado que creo que tal vez si este año no dicen nada Mano Sainz, es precisamente porque él es más como para el Madrid, si quiere regresar Cristiano al Madrid, seguramente Mano Sainz o Edu Aguirre o alguno de ellos vaya a decir algo, hasta Roncero tal vez, pero este año Cristiano para el Madrid lo veo muy imposible, Florentino Pérez no lo quiere y menos ahora, espero equivocarme de verdad, esperaría equivocarme, me gustaría ver a Cristiano de vuelta, pero sí que no creo que regrese al Madrid en estos momentos, no lo creo, o sea no lo veo ni siquiera probable, o sea no va a pasar eso, pero Mano Sainz empieza a decir noticias como las del año pasado, el año pasado se comentaba que Cristiano estaba decepcionado con los fichajes de la Juventus, este año está diciendo eso Mano Sainz también, según él Cristiano estaría inquieto porque está viendo cómo está fichando el Manchester City a un Haaland, Darwin Núñez a Liverpool, ya se los comenté, el Manchester United parece que tiene un presupuesto de 200 millones y 100 millones se van a ir solamente Frenkie de Jong, que no es una necesidad en este equipo, se van a ir 12 jugadores y solamente van a fichar como 3 o 4 a lo mucho, y si fichan a Frenkie de Jong, los otros 3 que lleguen no van a ser super cracks, peor aún, creo que esto de los fichajes es simplemente una excusa por así decirlo, pero realmente cuando tú ves que el nuevo técnico, o sea Ten Hag, parece que confía en Luke Shaw, en Maguire, en Rashford, yo entendería perfectamente que Cristiano quiera irse, es que no es que quiera, es que tiene que irse, y yo les puedo decir si Cristiano estuviera en Champions, tengo clarísimo que se queda, pero justamente Mano Sainz aquí dice que desmiente los rumores de la Roma, que justamente es lo que les comentaba en videos pasados, Florentino Pérez dijo que los representantes son los que empiezan ese tipo de cosas porque quieren mover a los jugadores, han habido noticias como esa de la Roma, que aquí desmiente Mano Sainz, Mano Sainz es muy cercano a Jorge Méndez, y evidentemente está haciendo esta clase de declaraciones porque están preparando el camino, ahora, yo entiendo que no hay ofertas por Cristiano porque no las va a ver así, el club no va a decir queremos echar a Cristiano, nunca lo va a decir Manchester United, sería estúpido decir eso, porque aparte yo creo que el United quisiera que Cristiano se quedara, pero Cristiano tiene que irse, el punto es que están empezando a moverse los hilos de Jorge Méndez en la prensa para buscarle salida a Cristiano, se está concretando marchas como la de Lukaku, con un Chelsea, de hecho hice un video donde comparo al Bayern Múnich con el Chelsea, y ustedes pueden ver los fichajes que podría hacer el Chelsea ahí de lo que yo he visto, lo que me gustaría también, sobre todo porque el nuevo dueño ha dicho que tienen que cuidar el fair play financiero, lo de Cristiano podría volverse más fuerte, porque aparte de que no hay jugadores que puedan fichar baratos y que sean muy buenos o mejores que Cristiano, Cristiano es eso, puede llegar a un bajo costo, dispuesto a bajarse el salario seguramente, y listo, lo mismo el Bayern Múnich, Gnabry se va, mané es el reemplazo de Gnabry, no de Lewandowski, así que yo veo más claro lo del Bayern Múnich amigos, va a ser difícil y es justamente eso, creo que empiezan a haber rumores, se va a buscar, pero no significa que Cristiano pues se vaya a ir, 100%, yo espero que se vaya, espero que el Bayern Múnich, que el Chelsea sean inteligentes y busquen a Cristiano, pero sinceramente creo que no tienen de otra, no tienen mejor opción que Cristiano en estos momentos, díganme qué jugador podría fichar el Chelsea por menos de 30 millones que les garantice meter 30 goles al menos, no hay ninguno, o el Bayern, por más que si Cristiano tiene 37, 38 años, todos sabemos que Cristiano no puede entrar en esta categoría, es diferente, cualquiera que mínimamente vea a Cristiano sabe que le quedan fácil 3, 4 años más metiendo goles, y no es que el Bayern Múnich vaya a fichar a Cristiano con 37 años por 100 millones, y si se baja el sueldo es que Cristiano es una máquina de marketing, así que amigos hay que estar atentos, hace unas semanas Mano Sainz decía que se quedaba en el United, ahora está diciendo que se puede ir, Diario A se está diciendo dónde te gustaría ver a Cristiano, amigos se está moviendo todo, les dejo aquí el link que hice de ese vídeo, y sinceramente si me preguntan, yo creo que el Bayern Múnich es una opción más probable que el Chelsea, y que el año pasado era más difícil que se fuera a Cristiano, era oírse al PSG porque el Chelsea fichar a Lukaku por ejemplo, nadie, ninguno pensábamos en el City realmente, yo me temía que se iba al PSG, afortunadamente no fue ahí, pero este año tenemos equipos, y creo que realmente podría llegar al Bayern Múnich, así que nada, aquí les dejo esos dos vídeos que hice que son bastante relevantes, y les agradezco muchísimo su apoyo, pongan abajo donde...